para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cincuenta y cuatro minutos regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Gelista González, él es diputado del partido Acción Nacional en el constituyente. Señor diputado Carlos Gelista González, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. Ciudadanos preocupados por lo que está sucediendo en esta constituyente. De entrada se había prometido que se iba a presentar una constitución ya más o menos amarrada para que pudiera discutirse y correr inmediatamente y cumplir con los plazos para tener la lista para febrero de dos mil diecisiete. Sin embargo, vemos que se está dilatando el constituir a este constituyente para que arranquen ya con los trabajos. De entradita no tienen presupuesto por un lado, por el otro lado vemos que los miembros del partido de Morena están impugnando el de si es válido el constituyente o no. ¿Nos podrías poner en perspectiva qué es lo que está sucediendo? Claro, no, bueno, de entrada con el primer comentario que hacías de la de que supondríamos que tendríamos una constitución ya amarrada o por lo menos consensuada, pues nada más lejano de la realidad y eso se venía viendo ya desde desde hace tiempo dado que el jefe de gobierno mantuvo en una secrecía realmente pues como si fuera secreto de estado, ¿no? En la elaboración de la constitución, siendo que debió haber sido algo transparente y que todos los ciudadanos pudiéramos participar también y dar seguimiento a lo que estaba ocurriendo en los trabajos de la comisión que creo este proyecto presentó. Entonces, bueno, pues habrá que, por supuesto, analizar a profundidad el proyecto que presentó el jefe de gobierno y eso será, digamos, nuestra tarea después de que concluyamos esta primera etapa de la asamblea constituyente que es la de ponernos las reglas para llevar a cabo esa discusión. Este, efectivamente, ahorita las cosas están todavía este sin definirse en muchos de los temas de cómo va a funcionar la asamblea constituyente. Yo creo que de algún modo no es tampoco para preocuparnos, es normal, el mismo, la misma reforma constitucional, las reglas que estableció el constituyente permanente para que pudiéramos arrancar los trabajos de la asamblea, contemplan que tenemos hasta este domingo para aprobar nuestro reglamento, el reglamento con base en cual vamos ya a trabajar, a sesionar, a armar las comisiones, a poder... Y respecto a la posición de Morena, pues bueno, ya conocíamos desde hace tiempo que ellos traen este jaloneo y este pataleo respecto de que no debió de haber habido las designaciones, sobre todo enfocados a las designaciones del Ejecutivo Federal, la que hizo el Presidente de la República, la 6 hizo el Presidente de la Gobierno, lo han manifestado, sí ha habido ahí algunos gritos, algunas tensiones en las primeras dos sesiones que hemos tenido, pero yo espero que poco a poco vaya a tomar su cauce normal, van a seguir manifestando y de hecho hace rato comentaron en la sesión del reglamento que van a seguir un poco en ese tono, pero ya no dificultando, yo esperaría por lo que no estamos dificultando tanto los trabajos. El redactar una ley general de las dimensiones de la Constitución de la Ciudad de México no es cosa menor, cinco meses bastarán para que el constituyente logre consensar y llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas a fin de tener una ley, una norma general para los ciudadanos de esta gran ciudad, ¿o ves que sea difícil cumplir con las metas? Va a haber que cumplirlas, sí creo que es un tiempo corto, ¿no? Y de hecho son cuatro meses y medio para ser restrictos en el tiempo y ya llevamos ahorita casi una semana, ¿no? Entonces vamos a dejarle en que serán cuatro meses en los que estaremos ya discutiendo el proyecto de las cuestiones de fondo, pero tenemos que hacerlo porque adquirimos esa responsabilidad ante la gente, porque es lo que se espera, hubo muchas críticas respecto de si era necesario o no que tuviéramos una Constitución y lo que tenemos por lo menos los diputados del PAN es muy clara la misión de que tenemos que hacer que esto realmente valga la pena para la Ciudad de México y para sus habitantes. Entonces tenemos ese compromiso y a como dé lugar vamos a sacarlo y además vamos a sacarlo bien. Ahora, una vez que se tenga esa Constitución, si es que se logra para febrero de dos mil diecisiete, no se correría el riesgo ante la impugnación del partido de Morena, que están impugnando a los legisladores que vienen de la Cámara de Diputados y de Senadores, que no pueden ser constituyentes puesto que son senadores y diputados, es decir, no pueden tener dos cargos de elección popular. Esto no echaría abajo en un momento determinado si la Corte se pronuncia a favor de la propuesta del partido Morena, ¿no echaría abajo la Constitución? ¿Todo el trabajo que se haga no vendría por tierra? A ver, en la Corte de hecho ya se pronunció, Morena ya hizo sus impugnaciones en el momento procesado oportuno, que de hecho ya pasó, ¿no? Este, entonces, no, no lo creo. Ahorita lo que están diciendo es que lo llevaron a un ámbito internacional, pues nosotros continuaremos con los trabajos que estamos haciendo, que estoy seguro además los estamos haciendo de manera correcta, y pues ya esperaremos si hay alguna otra cuestión, pero la verdad es que está muy bien analizado, está en la Constitución Federal que tenían derecho a hacerse esos nombramientos y que la Asamblea Constituyente se conforma por cien. De hecho, se correría más riesgo si en determinado momento se tomara alguna otra definición, ¿no? Ahí sí podríamos caer en un tema de fallas constitucionales respecto de lo que se ordenó. Ahora se observa ahí la intención de alguien de generar dilación en los trabajos del constituyente. ¿Ustedes tienen alguna percepción de dónde venga la mano que mece la cuna? Bueno, pues ahorita ha sido muy claro que son los integrantes de Morena, insisto, pues con estas con estas impugnaciones que han venido haciendo ante el Pleno y ante la opinión pública. Entonces queda muy claro pues que son ellos quienes están pues utilizando esta estrategia. No sé si necesariamente su idea sea de dilación y que no salga a la Constitución de la Ciudad. Quería muy grave, por supuesto, que ese fuera su objetivo final. Realmente contradiría todo lo demás de su discurso. Una cosa es que impugnaciones le están elaborando y demás y otra cosa es que no quieran que resulte este proceso, insisto, que debería ser por el bien de la gente de la ciudad. Diputado Carlos Gelista. ¿Es fatal el tiempo que se estableció para febrero de dos mil diecisiete o se podría alargar el proceso y a lo mejor tener en los meses siguientes o el próximo dos mil dieciocho esta Constitución? A mi manera de ver es fatal, o sea, tiene que ser, y así es establecido en la Constitución Federal en los artículos transitorios de la reforma que se hizo el treinta y uno de enero como fecha límite, ¿no? Podría darse un caso si nos fuéramos a que no se fueran a cumplir los plazos de que el constituyente permanente, es decir, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados Federal y las legislaturas de los estados adicionaran o hicieran un nuevo artículo que diera más tiempo, pero la verdad es que me parecería que sería un asunto muy grave, sería un pésimo precedente para una ley, una norma del tamaño de una de la Constitución, siendo además que es la primera de la Ciudad de México. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner todo el empeño y no pensar en que no vamos a acabar, o sea, está marcado el plazo y tenemos que atenernos a ese plazo, así como de entrada tenemos que atenernos, por ejemplo, al plazo de que este este domingo tenemos que sacar adelante, a más tarde del domingo tenemos que sacar adelante el reglamento. Si vamos nosotros, nos van a presionar porque así sea, y porque aceleremos los trabajos, es ciertamente una tarea intensa, muy intensa y que va a requerir mucho trabajo, pero pues para eso nos alquilamos y para eso tenemos que estar ahí trabajándole durante los próximos meses. Especialistas, constitucionalistas, platicando con ellos me comentaban que la parte más difícil de esta Constitución vendría siendo la parte orgánica, no la parte de los derechos o esta parte de lo que deseamos los ciudadanos de tener como ideal. Sin embargo, vemos que los primeros enfrentamientos y duros que se están dando es en la concepción de por dónde debería ir toda esta parte ideal. ¿Qué opinión te merece? Es que ambas partes son importantes. En el proyecto de Constitución que manda el jefe de gobierno, le da un peso muy grande al título que denominan Carta de Derechos. Y ahí la verdad es que hay muchísimo que analizarle. Creo que están partiendo de una realidad que no existe y creo que además no están plasmando ahí las aspiraciones que se tienen, sino tal vez inclusive las aspiraciones que alguien tiene para ir presumiendo el proyecto como anda presumiendo otros programas en otros países, como su proyecto de gobierno a nivel de la nación. Se me hace que perdió un poco el foco el jefe, el presidente, el jefe de gobierno, perdón, de la ciudad, perdió un poco el foco en esa parte y hay que corregirlo. Tienen que ser, por supuesto, establecidos derechos muy claros para los habitantes de la ciudad. Tiene que ser una cuestión de avanzada. Definitivamente conseguimos en eso, pero no tiene que ser algo irreal y tiene que ser algo que verdaderamente puede ocurrir y se puede exigir. Y luego, por el otro lado, la parte orgánica, la que regula los poderes, pues bueno, también va a tener naturalmente cuestiones muy importantes. La parte de las alcaldías es fundamental para nosotros. Se tiene que desconcentrar la parte del poder hacia allá para que realmente tengan una autoridad que les sirva a la gente de manera mucho más cercana y que pueda atender sus necesidades. Queremos nosotros, por ejemplo, también modificar el poder legislativo, queremos que haya menos diputados. Entonces, hay muchas cosas que discutir ahí, ahí también va incerto o debe ir incerto el tema anticorrupción. Entonces, pues los dos tienen un peso muy grande. Yo no le daría exactamente un peso mayor a una parte que a la otra, por lo mismo que digo, que hay que reflexionar muy bien si la parte de la Carta de Derechos está bien o debe de replantearse de fondo para que realmente atienda a la realidad y no nada más sean buenos deseos. Sin lugar a dudas, la parte dogmática, que es lo que como sociedad quisiéramos que fuera o que sea la Ciudad de México, pues nos tiene en un vilo y quisiéramos estar al pendiente de cómo avanzan los trabajos en esta parte del constituyente, si nos los permites, señor diputado Carlos Gelista González. ¿Podríamos darle seguimiento contigo semana a semana? Por supuesto, y todas las veces que quieras. Esta semana va a ser una semana intensa en los trabajos de la elaboración del reglamento y estoy acompañando al diputado Maricio Tave, que además es el presidente del PAN aquí en la ciudad, que está representando al PAN en esta mesa de la elaboración del reglamento y estoy a la orden de esta semana y el directorio y de la siguiente semana, por supuesto, y las veces que se necesite una cosa muy importante, que seamos muy transparentes en el trabajo que realizamos aquí en la asamblea y estoy a la orden en cualquier momento que necesite. Sí, yo siento que es necesario mantener informada nuestra audiencia, aquellas personas que nos siguen a través de estos medios en las frecuencias abiertas y en las redes sociales. Si me lo permites, te estaríamos buscando la próxima semana para que nos hagas el favor de dar un panorama de por dónde vamos, qué sí, qué no, qué es válido y cuáles son los puntos que se están haciendo álgidos o congruentes en esta definición de la Constitución de la Ciudad de México, si no los permites. No, por supuesto que sí, ya que hables de redes sociales, también los invito a que me sigan ahí en el Twitter, arroba GGLISTA, con G, y en el Facebook ahí estaremos también publicando algunas de las cuestiones que ocurren aquí en la asamblea. Te vamos a seguir dando seguimiento como lo hacemos puntualmente para estar informando adecuadamente. Te agradezco muchísimo, diputado Carlos GGLISTA González, diputado constituyente ya aquí en la Ciudad de México, con estos trabajos y ojalá que se pongan de acuerdo de cuáles van a ser las reglas del juego internas en este constituyente. Muchas gracias. Gracias, señora, muy buenas tardes. Es el diputado Carlos GGLISTA González, él es el diputado de Partido Acción Nacional y